...en las redes sociales, gente que está siguiendo esta entrevista y que nos dice si usted califica a Antauro Humala como un preso político, ¿le parece que es un preso político? Bueno, es un preso que ha cometido una infracción, ¿no? Es un preso que ha tenido una actuación política y ha cometido un delito dentro de su actuación política, ¿no? ¿Infracción parece una palabra insuficiente para la zona de Andahuaylas? Bueno, en todo caso ha sido juzgado y hoy día tiene que cumplir una condena, ¿no? Entonces, ¿es o no es preso político? Es ambas cosas, ¿no? Es un político que ha actuado y ha cometido una sanción que ha sido calificada como un delito y eso es lo que está cumpliendo una condena. Esto no he expresado, o mi contexto ha sido mal interpretado, un contexto de hablar sobre un problema de Antauro Humala en relación a presos políticos. Hoy día en el Perú no existen presos políticos y además el señor Antauro Humala ha sido debidamente sancionado a través del Poder Judicial. Es una forma de trabajar en conjunto, tenemos un buen equilibrio en el trabajo con el Consejo de Ministros, con el Presidente, con Nadine y con los ministros. ¿Quiere decir que, digamos, el Gabinete de algún modo sostiene, por ejemplo, reuniones también con la Primera Dama, coordinaciones? En algún momento Nadine concurre a algunas reuniones en las cuales ella tiene interés, sobre todo en los temas de inclusión social, ¿no? Nadine está trabajando mucho en el apoyo social y está concurriendo en algunas actividades para apoyar. Es parte de una labor de ella, del apoyo social y creo que es muy importante que ella esté también con nosotros, ¿no? No hay una sola participación de la Primera Dama en un Consejo de Ministros. Por favor, en los 14 Consejos de Ministros la Primera Dama no ha asistido. ¿Pero está presencialmente? No está presencialmente ni fantasmalmente. No está en los consejos de ministros, por favor.